Buenas tardes, soy Leticia López Vázquez, soy coach ejecutivo por la ICF, consultora y hace 15 años formé una empresa que se llama Coaching Integral, en la cual trabajamos con empresas de diferentes tamaños, chicas, medianas y grandes, en procesos de cambio cultural, adaptación al cambio, liderazgo, trabajo en equipo, equipos de alto desempeño. El día de hoy les traigo una plática muy interesante sobre innovación y adaptación al cambio, durante y después de la pandemia, ya que la incertidumbre que tenemos sobre cómo vamos a regresar al mundo de los negocios es muy grande. Comenzamos.